Muñeca, para la muñeca, por favor, por favor. La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor. Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mor, mor, mor. Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco. Tú le das abajo, mami, con mucho saoco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, báilalo, loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, báilalo, loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Calentamiento global, anda suelto el animal. Mano arriba el que real. Qué calor, qué calor. En la discoteca, qué calor. Y acá, para la muñeca, por favor. En la discoteca, qué calor. Y acá, para la muñeca, por favor. Qué calor, vieja. Para la muñeca, por favor. ¡Crafilo!